Estos años Me faltan mis padres Ni camisa Cuando para que mi corazón De vez que atalanta De vez que atalanta Me falta pa' vivir Ven a kommt la mierda Otrás marcha El brazo bonito por favor Pero no voy a quitarles la palabra Gracias Porque quiero decirles que me siento muy orgulloso a ustedes muchachos muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes que fuimos muchos años compañeros en la rolladora de Banda Limón donde nos conocimos y donde muchos de ustedes nos conocieron donde estamos en el escenario muchísimas gracias por compartir el escenario con nosotros es un placer en hoy para nosotros también, pero sobre todo para el público, en los solitos juntos unos años después, pero aquí estamos todos juntos muchas gracias, muchísimas gracias compañeros de muchos años que tuvieron a mi de Banda Limón con diálogo señoras de Banda Limón tenéis que hablar con todo a una canela, gracias, gracias muchas gracias muchas gracias por la y y y y y y ¡Suscríbete! yo la felicidad, cuéntame, yo y que te dices señora, has tenido un camino y ya no te sientes sola, cuéntame, yo y que te levante a favor, yo y que te dices al marco, en el camino y ya no te levante a favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga y no te vuelvo! Cuéntame, me canto de mi madre Y me sin firmar en un papel Que me ha hecho sentir bien Cuéntame, me pido a la verdad Si te ha ido a la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame, me canto de mi madre Y me sin firmar Al cumplir o mi camillo Diga, no te sientes sola Cuéntame, me pido a la verdad Con una bestia de manco Que me ha caído en el banco 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 Un, dos, tres, dos Gracias Adiós mi hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Tenemos otra más Tenemos otra más En el escenario tuyo, me favor En el escenario de ustedes A las 10 de la noche Gracias a todos por ustedes En serio, hoy no voy a hacer una situación Adiós mi hermano 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 En el escenario yo tengo primer la mente de ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!